Con un semblante visiblemente molesto, la llamada reina del Pacífico reiteró que Calderón es quien debe estar preso por corrupto y que si hablara de cuántas personas se han enriquecido de manera ilegal, dos primeras damas ya estarían tras las rejas. ¿Sabes a cuántas mujeres se llevarían si hablan de lavado de dinero? ¿Martita Zagú? ¿A Gaviota? No sé cuántas más, muchas.